La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida como NASA, ha lanzado una advertencia preocupante sobre el calentamiento global. Según un estudio reciente, algunas regiones de la Tierra podrían volverse inhabitables debido al aumento de las temperaturas. Para identificar estas áreas en riesgo, la NASA utiliza un indicador térmico específico llamado bulbo húmedo. ¿Qué es esto? El bulbo húmedo combina la temperatura con la humedad del aire para medir el estrés térmico que el cuerpo humano puede tolerar. Básicamente evalúa cómo nuestro cuerpo disipa el calor a través de la sudoración. Un índice de bulbo húmedo superior a 35 grados centígrados durante seis horas consecutivas es considerado extremadamente peligroso, ya que el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura interna, lo que puede ser fatal. La NASA ha identificado que algunas regiones subtropicales ya han superado el umbral crítico de 35 grados centígrados. Entre las áreas en mayor riesgo se encuentran el sur de Asia, incluyendo países como Pakistán, varias naciones del Golfo Pérsico, las costas del Mar Rojo y otras regiones que podrían verse afectadas para el año 2070, incluyen partes de Brasil y el este de China. Estas áreas ya están experimentando olas de calor cada vez más intensas y frecuentes debido al calentamiento global. El cambio climático es la primera causa de calentamiento global. Este aumento en las temperaturas globales provoca olas de calor más severas y frecuentes, lo que podría convertir regiones actualmente habitables en zonas inhabitables. Para enfrentar este desafío, la NASA plantea varias soluciones clave. Uno, la reducción de emisiones. Es crucial reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el calentamiento global. Dos, energías renovables. Promover la transición hacia fuentes de energías renovables es fundamental para un futuro sostenible. Y tres, medidas de adaptación y mitigación. Implementar estrategias para proteger a las poblaciones más vulnerables ante el cambio climático. El estudio de la NASA es un claro llamado a la acción. Es esencial que los gobiernos, las empresas y los individuos trabajen juntos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger nuestro planeta. Si no tomamos medidas ahora, algunas regiones de la Tierra podrían volverse inhabitables dentro de las próximas décadas. ¿Qué opinas de esta advertencia de la NASA? Déjanos tus comentarios.